...ve la pintura, lanza, el balón falla y el rebote es para PJ Tucker. Ganando Boston 2 a 0 en este arranque de partida. El robo, atento, Marcus Smart, allá viene Smart, con inteligencia siempre, ahora detiene un poco el ritmo. Juega con Jalen Brown, Smart, no, coquetea con el aro, pero este equipo termina siendo mejor de lo que era, que de eso se trata. El plan antes de arrancar la temporada, George, es cierto, ya no es el mismo rival al que apuntan, era ganarle a los Warriors. Esa ha sido la asignatura por la que ha trabajado el señor Darren Murray durante las últimas tres de McQueen, pensando en post-tempore. Y señor, allá viene Gordon Hayward, ganando Boston 4 a 0 en este arranque de partida. Toda la vuelta, rotación, Marcus Smart desde la esquina, le pega el aro, el rebote es para los Celtics. El rebote para Daniel Tice, Asgaz Dawson, Saxel Housen, Solop, Hayward, en la pintura, tabla y adentro. La última derrota de un partido con mucha presión para él, era su segunda vuelta a la que fue su casa durante siete temporadas. Las derrotas de los Celtics este año en casa, solamente Philadelphia, Toronto, San Antonio, Detroit y Phoenix. La falta sobre Daniel Tice de PJ Tucker. De esta campaña, el 30 de noviembre contra Atlanta, sin jugar el último cuarto. Sí, decía Gordon Hayward antes de este partido, ¿cómo entrenas para enfrentar cuando ahí de inmediato viene la respuesta? ¿Cuánto tiene que variar en defensa Jalen Brown? Jugando contra Tice y después lo saca al perímetro Jalen Brown. Tiene que hacer piernas, tiene que jugar en el poste bajo. Pero claro, el salto de calidad que está dando Tatum en los últimos dos meses, evidentemente le presenta como un jugador mucho más atractivo. Lo que hace Smart. Se lo llevó feo Smart. Le pega al... A aquel jersey de Olaiowen y compañía de Mario Eli, de Kenny Smith. Pero bueno, esto de H-Town que se ha convertido en una marca para el equipo de Houston. Aquí está volando el balón. Vermacle por estar por ahí cerquita, tratando de auxiliar a Harden ante la marca de Hayward. Allá viene el Barbado, va a la esquina. PJ Tucker le pega al aro. Y el rebote es para Marcus Smart. Qué difícil es defender a estos Rockets, jugando todos abiertos, básicamente en formación abanico. Dejar en el uno contra uno aislado a Harden. Y qué baile, hablando de jugar uno contra uno, lo que le hace Smart a Harden. Hayward jugando con Marcus Smart. A la marca Harden. Le aprienta la lámina. Buena la asistencia. Tabla ya adentro. Qué bien, Marcus Smart. El IQ solo demuestra en defensa, pero también un jugador que no está lo suficientemente valorado como pasador. Y ahora el rebote es para los Celtics. Romeo Langford estaba atento ahí para el coach Rivers, ¿no? Evidentemente el Red Orbach. Claro. Como la gran leyenda de esa institución. Pero lo que te comento, George, obligas al equipo rival a jugar con hombres bajos sin que ese sea su estilo. Y eventualmente caerán esos triples hasta el momento. Houston por debajo, solamente tirando dos de diez. Y Boston que no canta mal a rancheras. Uno de seis. No están cayendo a la distancia, pero en este momento llueve el triplo. Boston que lleva 22 juegos consecutivos con 100 o más puntos. A ver ahora, Westbrook, en la pintura. No, pasó mal, recupera Smart. Allá viene Marcus Smart en la pintura. Tiene el tiro de tres. A ver, no, le pega Laro y el rebote es para... Ahora el rebote para Robert Covington. Westbrook ante Smart. Avienta la lámina. Y es la falta de ataque. La jugó bien Russell Westbrook. Eros de cuatro minutos. Qué tan difícil es defenderlo que Thais ni siquiera lo toma desde arriba. Y aún así lo alcanza a rebasar con el Dream Watch, los Dorados. Quizás el estado con mayor tradición basquetbolera en México. A ver, Westbrook. No puede, no puede. Covington recupera a Celtics. Allá viene Tatum. Marcus Smart en la pintura. Va a la esquina. A ver. Para. Smart y contra Elba. Sí, sumamente competitivo. A ver, Hayworth. Con Smart. Y el tiro va derecho con Harden. De tres. Para penetrar, nadie lo puede defender en el uno a uno. A Russell Westbrook. Se regodea, se relame los bigotes cuando los defienden de esa forma. Perdió el valor. Marcus Smart. P.J. Ahora conoce Westbrook a la distancia. Covington. Tiene el tiro de tres. Se fue quien sabe a dónde al túnel. Se fue Thais. ¡Ah! ¡Arapola ya! Harden ante el ancho. Hacia atrás. Harden buscando la falta. No. Terminó con un codazo en la cabeza. Y ahora Smart. Por un momento tenía libertad para ir hacia el frente. Y se regresó Smart. Ahora busca el triple. A ver, a la distancia le pega Laro. Y el rebote es para Houston. El que le quites a un hombre grande de la pintura a Russell Westbrook. George le abre unos caminos bárbaros. Acá se equivocan. A ver, Tatum con Smart. ¡No! No puede. La posesión es para los Celtics. Marcus Smart. No puede Smart. Y el rebote es para Covington. Hagan un buen cerco reboteador y detengan esos cuerpos rumbo al arco. Jalen Brown con Marcus Smart. A la distancia. No. Le pega al aro. Pero el rebote es para Grant Williams. Ahora falla y el rebote para Houston. Tres tiros por un peso como en la feria. Y ni así los Celtics. Le marca falta a Marcus Smart. Sobre James Carden. Smart. Con Jalen Brown. Pierde el valor Jalen Brown por un momento. Buena la defensa de Tucker como perro de presa. El tiro apretado de Smart. No. Pierde la posesión. Y allá viene James Carden. Otra falta de Smart sobre Harden. Qué fácil queda atrapado en la pantalla, ¿no? Daniel Tice. No hay intercambio defensivo. Allá viene Tucker. ¡Este pasa, bocosito! ¿A dónde vas? ¿Cómo estás? La tapa, Leper. Y el bloqueo, bloqueo. Y ahora Smart. ¡Pah! ¡Paharópola allá adentro! Tiempo extra, George. Aquí no hay que descartarlo, ¿eh? Le pegó al aro. El rebote para Hayward. Marcus Smart para empatar el juego. No. Coquetea con el aro. El rebote es para Ross. A ver, desde la esquina. No puede. No puede. Go Victor. Ya viene Marcus Smart. Se quitó a Harden. Y luego, el solito tabla allá adentro. Ecológico, poniendo la basura en su lugar. Y lo primero que les dijo Stevens, tenemos que encajonar. Tenemos que ponernos enfrente de los hombres ofensivos. No le hicieron caso. Y los puntos en el partido. Tienes 10 segundos para buscar el robo y después a hacer la falta. Consigue en el robo. A ver, Tatum, Hayward, Smart, puntos para Celtics. Y el juego es de 3. Hay que hacer la falta. Rápido hizo la falta Hayward sobre West. 12 de los últimos 17. Esta jugada es clave. Tatum. No es necesario buscar ese triple. Smart. Están consumiendo mucho tiempo. Tiene que tirar Smart. ¡Para! ¡Bola allá adentro! Le robaron por la espalda. Smart. Con Jason Tatum. ¡Ole ahí pintura! ¡Tabla allá adentro! Y ahora para pararlos. Él moviendo el compromiso de defender a Jalen Brown en el perímetro. ¡Ah! En la etapa lépera de Tatum. ¿Qué te pasa, Mocosito? ¿Dónde vas? Hayward. ¡Tabla allá adentro! Y ahora ganamos. De Buster. ¡Qué partidazo esta noche en el duelo de Interconferencias! Marcus Smart ante Westbrook en la pintura. Smart. Viene con el tiro. Falla. Y el rebote es para Harden. Allá viene Jason Tatum contra Harden. En la pintura. Línea de base. Tiene el tiro. Hayward. No. Le pega el aro de refilón. Pero recupera Smart. Luego le roba a Tucker y Harden también. Allá viene Harden. 25 segundos ante Tice. ¡Ah! ¡La falta! ¡Ah!